La eucariota es una bica palipídica, modelo de flip-flap, que tiene proteínas transmembranales, proteínas periféricas, hidratos de carbono, azúcares, que nos ayudan a la fijación de la membrana hacia la pared. Entonces, la membrana citoplasmática tiene una membrana interna y una membrana externa. Esta es la que está en directa relación con el citoplasma bacteriano y se compone de fosfolípidos y proteínas. Esta membrana en los micoplasmas, en el género llamado micoplasma, no tiene esteroles. Esa es la única diferencia de todas las bacterias que puedan producir patología en el ser humano. Es una bica palipídica, tiene cabezas de fosfolípidos, cuyas cabecitas son estos modelos que usted decía los conocen, circulares, y tienen unas colas de ácidos grasos que hacen que la pared sea semipermeable. Es decir, que no todas las sustancias puedan atravesar la misma pared por su libre albedrío, sino que van a tener que suceder algunos fenómenos para que atraviesen la pared. A su vez, tiene proteínas, que las podemos llamar en algún caso proteínas periféricas, que se encuentran tanto hacia el exterior como al interior de la célula, que en cuyas proteínas vienen pequeñas enzimas que ayudan a catalizar los metabolitos, o ayudan a conformar una estructura de sostén y coadyuvan en la síntesis de algunos componentes de la misma célula eutíaca. Las proteínas también pueden ser integrales, y hablamos de proteínas integrales cuando atraviesan toda la membrana citoplasmática, son transmembranales que actúan como canales. A través de estos canales van a ingresar y van a salir sustancias de la célula y van a ser de uso sin energía o con energía. Estas proteínas se unen a hidratos de carbono, y en el caso de que sucede esto se llaman glucoproteínas, y en el caso de que se unan a lípidos se llaman glucolípidos, y estas proteínas no son más que proteger a la bacteria. ¿Por qué? Porque al ser unos canales por donde atraviesan metabolitos, esta protege que la bacteria se autodestruya o estalle por un equilibrio que debe existir en la composición interna y externa de la bacteria. Entonces, la membrana celular está compuesta por fosfolípidos y proteínas, que además no son estáticos, estos están en constante movimiento, que es así un flip entre ambas las membranas, y que además vuelve a la célula semipermeable, y que además permite que sea una membrana hermética y que se protege generando nuevos componentes, es decir, se repara sola. Es el típico modelo de mosaico fluido que conocemos de la célula eucariota, ¿no? ¿Quién ha descrito el modelo de mosaico fluido? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo han llevado histología han debido a llevar o cuándo han llevado prefacio? ¿Quién ha descrito el modelo de mosaico fluido? Doctora, si no me equivoco, era Watson y Crick. Watson y Crick tienen que ver, sí. Doctora, por favor, facilita. Diego, dile. Singer y Nicholson. También, sí, Singer y Nicholson, muy bien. Van a disculpar si no veo sus manos levantadas, pero yo les veo como una forma de presentación. Entonces, si no, hablan nomás, ¿ya? La membrana citoplasmática, entonces, tiene diferentes funciones. Esa es una barrera selectiva que determina quién atraviesa y quién no. Es empleable, no permite el ingreso de sustancias a cosas y depende del tamaño de las moléculas para que atraviesen con la utilización de energía o sin la utilización de energía. La membrana citoplasmática, a su vez, nos ayuda a degradar nutrientes que son muy grandes y que no pueden atravesar por sí solos las membranas. Y como hemos dicho que la célula prokaryota no tiene mitocondrias, participan activamente en la producción de ATP o generación de energía, que es como la gasolina de la célula. Muchas bacterias en su membrana citoplasmática generan pequeños pigmentos que hace que en un medio de cultivo de forma macroscópica nosotros lo podamos ver de diferentes colores. En algunos casos tiene algunas invaginaciones o pliegues internos hacia el citoplasma que se conocen con el nombre de mesosomas, cromatoforos o tilacoides, dependiendo el tipo de célula de la que estemos hablando. En el caso de las bacterias, estos pliegues irregulares son pequeños pliegues de membrana, que ustedes los ven acá, estos pliegues, son como arrugas. Son los pliegues como arrugas que se conocen con el nombre de mesosomas. Estos mesosomas son importantes, por ejemplo, en la época en que la bacteria se divide o empieza el proceso de fisión binaria, que es cuando se generan dos bacterias igualitas. Entonces, en este caso, los mesosomas, que pueden ser de tres tipos, los más importantes, los laterales y los tabicados, cumplen la función de partir y generar dos paredes bacterianas igualitas para generar dos células hijas. A través de la membrana celular suceden varios procesos que ayudan a que la bacteria se alimente y que, como cualquier metabolismo vivo, elimine toxinas, enzimas y excesos de nutrientes que pueden hacerle daño en cierto momento. Entonces, estos procesos, nosotros, como lo conocemos, como lo van a ver en bioquímica también, se clasifican en dos grupos, los procesos activos y los procesos pasivos de ingreso de nutrientes. Los procesos activos utilizan energía, la energía de la célula es el ATP, que generalmente ayuda a transportar metabolitos de un lugar de mayor concentración a un lugar de mayor concentración, ¿no? En cambio, los procesos pasivos actúan por un gradiente de presión que ayudan a ingresar nutrientes de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración sin gasto de energía. Estos procesos pasivos, lo conocemos muy bien, el más conocido es el proceso de difusión simple. La difusión simple es el pasaje de una sustancia tal cual está en su forma natural de un lugar de alta concentración a uno de baja concentración, el cual se equilibra cuando en ambos lados de la membrana la presión o la concentración de ese nutriente es similar. Este equilibrio se logra por la presión atmosférica generalmente y podemos hablar de moléculas como livianas, como son el oxígeno y el dióxido de carbón, ¿no? En el proceso de respiración. La difusión facilitada ya es un proceso donde tiene que existir un advante, una proteína chaperona, como se llama, o colaboradora que ayude a que una molécula ingrese. Entonces, las proteínas transmembranales o periféricas van a actuar como transportadores de estas moléculas. Y estas moléculas van a poder atravesar por difusión facilitada la membrana bajo su misma estructura o vamos a utilizar enzimas que van a degradar estos nutrientes. Por ejemplo, los disacáridos, los trisacáridos se convertirán en monosacáridos, los aminoácidos en péptidos, las proteínas en péptidos y así sucesivamente. Entonces, estas ayudarán y esto se verá con mayor profundidad cuando veamos los diferentes tipos de bacterias. Uno de los procesos también más conocidos es la osmosis, ¿no? La osmosis es el traspaso o el desplazamiento de moléculas de solvente a través de una membrana de un lugar de mayor concentración o no de menor concentración que utiliza la presión osmótica. Esta presión osmótica es la presión necesaria que impide el paso del agua a través de una membrana. Entonces, va a depender mucho de la concentración isotónica, hipotónica, hipertónica que existan de los solutos a un lado o al otro de la bacteria, ¿no? Es el ejemplo típico de la membrana. Lo único que sí no utilicen la osmosis para estudiar porque eso no es efectivo. Las letras no pasan a través de las membranas y menos se acomodan en el cerebro. Entonces, la osmosis no es un buen método de estudio. Los procesos activos que utilizan energía o gasto de ATP no solamente lo hacen para impulsar la molécula dentro o fuera de la célula, sino también lo hacen para degradar o reformar o cambiar la morfología de los metabolitos que quieran ingresar. Generalmente, además, no se rigen por la concentración intra o extracelular de los componentes. Se rigen más que todo porque son moléculas que se encuentran en baja concentración en el medio externo y que necesitamos captarlas para ingresarlas dentro de la célula porque son metabolitos esenciales para el desarrollo de la célula. Entonces, a estas utilizamos transporte activo que utiliza un gasto de energía en capturar la molécula, modificar, utilizar una proteína específica para una sustancia y que esta sustancia ingrese lo menos alterada posible dentro de la célula. Por ejemplo, los canales de sodio potasio, el hierro oxidado o también algunos metabolitos pequeños como el cromo, cobalto, manganes, esos micronutrientes que se encuentran en el medio ambiente que no vamos a encontrar en alta concentración, pero que sí los necesitamos para generar componentes bacterianos como parte de la pared, de la membrana, del citoplasma, etc. En algún caso suceden alteraciones químicas como que el compuesto pierde un ión o intercambia con otro compuesto químico inorgánico el ión y esto se conoce, por ejemplo, como la translocación de grupo cuando existe una modificación química de intercambio y su equilibrio se da por acumulación de las sustancias. El tipo de energía que utiliza, por ejemplo, es el fosgo enolpirugato. Y existen tres tipos básicos, ¿no? El transporte primario, el secundario y de dos tipos. El primario es cuando una sustancia entra y otra sale, como los canales de sodio potasio. El secundario es cuando, para que entre una sustancia, tiene necesariamente que salir otra, como el antiporte. Y el secundario de tipo sin porte es cuando ambas moléculas ingresan, ¿no? Bueno, entonces vamos a poder ver que existen diferentes tipos de modelo de cómo se transportan los metabolitos. Hemos dicho que las células prokaryotas carecen de núcleo, por eso tienen un prokaryón. Y el prokaryón es el sitio físico donde se encuentra el cromosoma bacteriano, que en este caso no se llama núcleo, sino se conoce con el nombre de nucleoide o prokaryón. Van a encontrar en sus libros nucleoide o prokaryón, que es el lugar donde se encuentra el cromosoma bacteriano. Si vemos esta foto, esta parte clara es todo el sitio donde se encuentra libre el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano, hemos dicho que es una doble cadena de DNA en forma circular, que no tiene histonas, sino similistomas, que es el lugar donde se enrolla el DNA para que esté una cuerda súper enrollada, y ocupa aproximadamente el 20% del citoplasma. Tiene una forma esférica, elongada o discoide, y se encuentra unido a la membrana celular por un mesosoma, que generalmente es el mesosoma lateral. Este cromosoma bacteriano, que es una molécula de DNA que se encuentra libre, también puede ir mutando o cambiando por la adherencia de otras moléculas de DNA que se encuentran libres en el citoplasma. El ejemplo más común que tengo para darles son los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas extra cromosómicas autorreplicables, que tienen una concentración entre 5 y 10 y 100 genes, que pueden pasar de bacteria a bacteria, y se fusionan al cromosoma para ser expresadas. Los mesosomas, una vez más hemos dicho, son invaginaciones de la membrana citoplasmática hacia el citoplasma. Muchas bacterias tienen estos mesosomas y pueden ser, como les he dicho, tabicados o laterales. Pueden encontrarse cerca del nucleoide o del procarión y no podemos verlo o distinguirlo con un simple microscopio. Entonces, aquí podemos tener los diferentes tipos de mesosomas. Dendríticos, que tienen ramificaciones, tubulares, laminares, esféricos, etc. Entonces, su función va a estar determinada por donde se encuentra. Estos mesosomas generalmente se encuentran en las bacterias gram-negativas, que son más fáciles de localizar. Y en las bacterias gram-positivas, son más difíciles de localizar, pero se encuentran en forma de tubulos. La función de los mesosomas, básicamente, es el transporte, perdón, el transporte de... Dos segunditos. La función del mesosoma es el transporte de electrones a través de la pared y sirve para la división de la bacteria. Es el lugar donde se parte la pared celular y cuando ustedes vean el proceso de fisión binaria, van a ver cómo sucede paso por paso. En este mesosoma también se fija o se ancla el cromosoma. No es que está libre y flotando, sino que se une. ¿Por qué? Porque al haber un proceso de fisión binaria, se va invaginando la pared bacteriana y el cromosoma, como tiene dos cadenas, una cadena de DNA pasa a una célula hija y el otro a la otra. Entonces, es como que se invagina la pared, se extrangula y se parte en dos la célula. Por eso se generan dos células exactamente iguales. El citoplasma, al igual que todas las células en la vida de composición, está compuesto por agua en su mayor cantidad. En este caso, el citoplasma es una porción pequeña porque dentro del citoplasma se encuentra el cromosoma. Entonces, el 80% de esta sustancia gelatinosa que conforma la célula es agua. En la misma se encuentran libres proteínas, hidratos de carbono, lípidos, partes de la pared que van a ensamblar o van a ir a reestructurar la pared en el caso de que se encuentre dañada. También podemos encontrar algunos iones inorgánicos como manganeso, hierro, cloro, oxígeno, carbono. Y es una sustancia espesa, acuosa, transparente y elástica. Porque la pared bacteriana va generando presión en el citoplasma como es un órgano vivo. Entonces, hace que no puede ser rígido, sino podría morir, podría destruirse ante cualquier ataque. Dentro del citoplasma, la única zona delimitada es el procarión donde se encuentra el DNA. Hemos dicho que las células cariotas no tienen organelos. Entonces, lo único que vamos a encontrar flotando dentro del citoplasma son los ribosomas. Y que es el lugar donde se ensamblan las proteínas y algunas pequeñas inclusiones citoplasmáticas propias de cada bacteria. Esto ya lo hemos visto, esto es repetido. Los ribosomas son, al igual que las células eucariotas, como dos circulitos, ¿verdad? Dos circulitos que se encuentran en un esquema, que se encuentran unidos. Que tienen dos fracciones, que tienen un peso que se maneja en las unidades de Svetberg, ¿no? En el caso de los ribosomas bacterianos, tienen dos subunidades que pesan 30S y 50S. Entre ambas subunidades se produce la producción de aminoácidos, la unión y la conformación de las proteínas. Depende del género bacteriano, se identifica un número de ribosomas, ¿sí? Pero no es importante que sepamos el número, porque no vamos a ser bacteriólogos expertos en ribosomas. Las inclusiones citoplasmáticas son un grupo de, ¿cómo son? Como depósitos de reserva de algunos compuestos. ¿Qué sirven para que la célula se mantenga viva? Es como en las células eucariotas, las vacuolas son acúmulos de grasa dentro de la célula que sirven para generar componentes celulares. En este caso, las bacterias pueden tener diferentes tipos de acúmulos en el citoplasma. Son depósitos de reserva que acumulan nutrientes y que evitan que haya una concentración osmótica intracelular que haga que la célula estalle. Muchas bacterias pueden ser identificadas por el tipo de acúmulos celulares que tienen en su titoplasma. Y que son importantes en el caso, por ejemplo, de los clostridios o de los corinebacterios. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos tétanos o lifteria o cuando veamos botulismo. Pero en este caso, tienen que saber que nos sirve para algunos casos identificar bacterias. Si nosotros utilizamos alguna tinción especial, por el color de estos gránulos podemos identificar alguna bacteria. Por ejemplo, aquellas que se tienen de rojo, como la volutina o el ATP en el caso de los corinebacterios. En algunos casos tenemos estas bolitas de grasa, igual que en las células eucariotas y en otras estas de gránulos de azufre. Entonces, dependiendo de los gránulos que nosotros podamos observar con el microscopio, podemos también diagnosticar a las bacterias. Entonces, podemos encontrar gránulos de almidón que se tiñen con el yodo. Algunos lípidos que podemos ver en las células bar. Y algunos gránulos de azufre que estén en color oscuro. En algún caso, como en estas bacterias que vemos estas bolitas que se encuentran adentro, se denominan carboxisomas. Estos carboxisomas son fuentes de carbono dentro de la célula. Los cuatro elementos esenciales, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos carboxisomas generalmente se encuentran en las bacterias fotosintéticas. ¿Qué significa? Son las bacterias que utilizan la luz para tener color. Estos carboxisomas nos pueden ayudar a tener e identificar qué tipo de bacteria es. Las bacolas gaseosas, como en este caso, o grasosas también, pueden ser espacios vacíos donde encontremos oxígeno, luz o algunos nutrientes que ayudan a que las bacterias floten. Y estos pequeños circulitos que se conocen como magnetosomas son reservas de óxido de hierro que se encuentran generalmente en las bacterias gram-negativas. ayudan a que, por ejemplo, en este lado la bacteria sea curvada, actúan como un sitio de fijación magnética y evitan que el peróxido de hidrógeno se acumula. Por ejemplo, estos magnetosomas sirven para la creación en la industria de las cintas magnéticas. Ustedes han visto que en algunos prendas de vestir o artículos en los supermercados tienen unas barritas dentro de un plástico que si ustedes pasan por una alarma suena ti, 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 ¿no? Que es como un hilito delgadito. Eso está hecho de estos magnetosomas que han sido usados en un principio de las bacterias, pero después han sido fabricados de manera artificial y han generado los códigos de barra también. Otra estructura importante de las bacterias son las esporas y las esporas no son más que formas de supervivencia de las bacterias a condiciones de estrés. ¿Qué significa? Una espora bacteriana se encuentra en algunos géneros bacterianos, no en todos, que ayudan a que la bacteria sobreviva a el medio ambiente. Por ejemplo, bacterias que se encuentran en los desiertos, en lugares de poca concentración de agua. Lo que sucede es que una bacteria como cualquier ser vivo necesita agua para vivir, sin agua no vive. Cuando la bacteria se encuentra en un medio ambiente climático adverso, esta bacteria se va deshidratando. Se va deshidratando y hace que su capa externa se vaya endureciendo y se vuelve una espora. Esta espora, cuando llega a un lugar donde tenga concentraciones de agua, luz y nutrientes adecuados, esta corraza que se ha generado se destruye y la bacteria germina y vuelve a su forma vegetativa. Entonces, ¿qué es una espora? No es más que una célula deshidratada, ¿no? Una célula sin agua, que le ayuda a la bacteria a vivir meses, años, siglos sin agua. Muchas esporas se han encontrado en momias de cuántos siglos de años atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bacteria se deshidrata y la pared se engrosa, se vuelve como una corteza de una semilla, se acumula el glucocálix y se solidifica y protege, lo más importante, el cromosoma. Entonces, las endosporas o las esporas sobreviven al calor extremo, a la falta de agua, a efectos químicos o radiaciones. ¿Cómo se forma esta espora? La espora se forma por un proceso que se conoce con el nombre de esporogénesis. Cuando la bacteria tiene escasez de nutrientes, lo que sucede es que se va a formar un tabique a nivel de los mesosomas laterales. Este tabique une los dos extremos de la bacteria y circunscribe al cromosoma. Una vez que se une, se forma la pared de espora. El péptido glicano se reúne y se engrosa alrededor del cromosoma y se libera dentro del citoplasma. Con el tiempo y la falta de agua, todo el citoplasma y los componentes que se encuentran acá se van adhiriendo a la espora. Y la espora se va engrosando, se va endurando y puede vivir en esta forma de exospora feliz en el medio ambiente. Esta espora se encuentra en las células en estado de estrés y la espora puede ser terminal cuando se encuentra en la bacteria en un polo, subterminal cuando se encuentra más en el tercio medio o central y puede deformar o no la bacteria, la forma de la bacteria. Cuando esta espora encuentra un lugar con nutrientes y agua, esta pared se lisa, la espora se libera, se hidrata y germina. Entonces se vuelve una forma vegetativa. Entonces, ¿qué contiene la espora? Contiene el DNA, que es el cromosoma, el RNA, los ribosomas, que sirven para generar las partes de la bacteria, algunas enzimas para degradar los nutrientes, calcio, que es el que endurece la capa de la espora. Esta espora se puede encontrar así durante muchos años de latencia. Cuando encuentra agua, se lesiona esta cubierta, las enzimas degradan esta parte interna, ingresa agua, ingresa los metabolitos y esta germina y se vuelve otra vez bacteria en forma vegetativa. Las bacterias no solamente son inmóviles, como son organismos vivos, necesitan algunos mecanismos que les ayuden a pegarse a las superficies o a moverse a través del organismo humano. Entonces, lo que hacemos es que estas bacterias tienen unos órganos, organelos extracelulares, que son de dos tipos. Los pilis o las fibrias y las fibrias, y los pilis y fibrias y los flagelos. Mucho confundimos pil y con fibria. ¿Cuál es la única diferencia? La composición. Ambos son como unos tubos que se encuentran alrededor de las bacterias que ayudan a la movilidad de la bacteria. Ahora le vamos a decir a los pilis que apague su celular, su micrófono. Entonces, estos, los pilis, se conocen con este nombre porque en la microfotografía electrónica se ven como pelitos. Si son cortitos y hacen como pelusa, se conocen como fibrias. Si son más largos y menos numerosos, se conocen como pilis. Y ambos sirven para la fijación de la bacteria a una determinada superficie. En algún caso, existe un pelo grande, alargado, que se conoce con el nombre de pilisexual. Y se llama pilisexual porque es un tubo por el cual sucede un intercambio de plásmidos o pequeños fragmentos de DNA entre una bacteria y otra. No es porque haya bacterias de género masculino y femenino, sino simplemente se le conoce como pelo sexual porque a través de este tubo lo que se forma, se intercambian cromosomas y plásmidos. Luego tenemos los flagelos. Los flagelos son pelos largos o tubos largos que están fijados al péptido hulícano por anillos que permiten movimientos circulares y del ático. Los flagelos hacen movimientos de tira, buzón. Entonces, la bacteria no se mueve así, sino se mueve haciendo círculos. Y los cilios hacen movimientos del ático de va y ven, como los pelos del trato respiratorio superior, que ayudan a la bacteria que se mueva, más que todo en sentido rodante. Dependiendo el número de flagelos que tenga la bacteria, podemos decir que si existe uno, son bacterias monótricas. Si existe un mechón en un extremo, son lofótricas. Si existen uno o muchos pelos en ambos extremos, son anfítricas. Y si existen varios, alrededor son perítricas. ¿Sí? Entonces, dependiendo la disposición, también podemos clasificar a las bacterias. Muy bien, eso es todo. Con esto hemos terminado la estructura bacteriana. Y no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ya el lunes van a avanzar con el doctor Esteves la siguiente clase. Doctora, yo tengo una pregunta, disculpe. Dime, ¿quién es? Bisandra. Sí, Bisandra. Bueno, esa capa espora que produce la bacteria, ¿esta la hace resistente a ciertos antisépticos que usamos? Sí. Las esporas solo se destruyen por procesos de esterilización. Por ejemplo, el uso del autoclave o el óxido de etileno. Pero no se destruyen con desinfectantes. Ningún desinfectante destruye esporas. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. ¿Alguien más, aparte de Lisano? Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿Endospora y espora es lo mismo? ¿Sí? Se llama endospora cuando está dentro del litoplasma y espora cuando está en el medio ambiente. No te olvides que la espora, hasta que la célula se muera por completo, va a estar dentro de la célula. No se puede generar fuera de una célula prokaryota. Entonces, todas las bacterias tienen endosporas que se vuelven esporas cuando se liberan al medio ambiente. Ahora, ¿qué dice jazmín? Bueno, uno dice, ¿es lo mismo fisión binaria que es cisión? No, fisión binaria es la partición en dos células de, es la, digamos, la división de dos células con exactamente la misma composición A y B. Y la decisión es la partición de una célula en dos y no siempre, una tiene núcleo y la otra no, una tiene cromosoma y la otra no. Eso. ¿Cómo se forma, dice, el pilisexual? El pilisexual se forma en los géneros que tienen la información genética para tener el pilisexual. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene pilisexual, generalmente las gram negativas tienen pilisexual y eso es una capacidad de la bacteria propia de su género, está en su cromosoma. ¿Entre pelo y pilí hay alguna diferencia? No. Preferimos decirle pilí porque la composición de los pilís es una proteína que se conozca en nombre de pilina. Pilina, pelo tienen los animales y es una estructura muerta, ¿no? Son, es queratina muerta. Entonces, pilí, ¿no? Pilí es una estructura móvil conformada por una proteína que se conoce pilina, como pilina. ¿Todas las bacterias tienen la capacidad de formar esporas? No, solamente algunos géneros. Por ejemplo, los clostridios, que son patógenos para el hombre. Las bacterias que mayor capacidad de formar esporas tienen son las bacterias ambientales, pero dentro de las patógenas humanas, los clostridios, las corinobacterias, tienen la capacidad de formar esporas. Los bacilos también. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se todavía ya habían nacido, cuando hubo el ataque de las torres gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre del año 1997 o 96, exactamente, no recuerdo cuál, o tal vez uno antes. En un momento hubo una paranoia con las cartas que llegaban y las destruían porque tenían miedo de la guerra biológica. La guerra biológica se hace con esporas, ¿no? Mandan esporas en tipo de polvito que infectan a muchas personas de manera rápida. Entonces, las esporas también son una forma de hacer guerra biológica, dependiendo las bacterias. Por ejemplo, los bacilos. Dice, ¿qué quiere decir forma vegetativa de la bacteria? Forma vegetativa es la forma viva. Todas las bacterias vivas se encuentran en forma vegetativa. En cambio, las bacterias como las que se encuentran en forma de espora no están vivas, por eso no se llaman vegetativas. Vegetativa es una bacteria viva activa. Luego, que sea pilisexual quiere decir que puede intercambiar material genético con cualquier bacteria o debe ser de la misma especie. No, con cualquier bacteria. Puede intercambiar entre gram-positivas con gram-negativas, de gram-negativas a gram-positivas, entre gram-negativas, entre el mismo género, entre la misma especie o en la diferencia. Por eso las bacterias sobreviven a muchas cosas, porque tienen capacidad de compartir información de muchas maneras. La fisión binaria en el mesosoma o en la pared. La fisión binaria se inicia en el mesosoma. ¿Por qué? Porque como el cromosoma está adherido al mesosoma, para que suceda la fisión binaria es lo primero la replicación del DNA. Y donde comienza en la unión. Entonces, al mismo tiempo que sucede la unión del cromosoma, la pared se va invaginando. Las bacterias que tienen morfología de cocos, ¿tienen la capacidad de generar esporas? No. Generalmente los vacilos son los que tienen la capacidad de generar esporas, no los cocos. En la clasificación de las bacterias por su flagelo, las anfítricas eran dos. La segunda parece lofótrica. No, no son lofó, anfítricas. Anfítricas es que están los polos. Lo fótrica también, pero una es un pelo y otra son varios pelos. ¿Qué bacterias gram-positivas tienen? Ninguna bacteria gram-positiva. Todas las gram-negativas tienen pilisexual, pero se unen a las gram-positivas. ¿A qué tipo de estrés se someten las bacterias? Pucha, son igual que los humanos. Por ejemplo, ¿qué es estrés para una célula? No tener agua, carencia de nutrientes, falta de luz solar para que genere pigmentos, el ingreso de los desinfectantes, los antibióticos que destruyen la pared o los ribosomas o ingresan a la célula. Todo eso se conoce como estrés bacteriano. Muy bien. Muy bien. Entonces, conmigo nos vemos en la siguiente semana en la clase de fisiología bacteriana. ¿Sí? Ah, por si acaso, se ha aprobado en el consejo facultativo que todos los exámenes van a ser presenciales. En primer lugar. En segundo lugar, que las prácticas van a ser presenciales. Y en tercer lugar, que las teóricas pueden o no ser presenciales depende de la cátedra. Entonces, nosotros creo que vamos a mantener las teóricas virtuales por la cantidad de alumnos y las prácticas y los exámenes totalmente presenciales. Así que estamos coordinando con fisiología para que nos entregue las listas ya por grupos para poder empezar las prácticas. Y la última pregunta. Si una bacteria con pilisexual transmite parte de un ADN a otro, ¿qué puede darle la capacidad a la bacteria de generar pilisexual? No, generalmente se comparten plásmidos, integrones, transposones, genes cassettes, que son genes que les dan mecanismos de resistencia a los antibióticos, mayor capacidad de resistencia al medio ambiente y o mutaciones pequeños y o mutaciones pequeñas, no mutaciones de morfología. Generalmente se transmiten genes pequeñitos a través de los plásmidos. No genes estructurales. Cuando vean genética van a ver que existen dos tipos de genes. Uno son los genes estructurales, que son los genes que sí o sí tiene que tener la bacteria desde la célula madre hasta su infinita generación, que son los genes que conforman la estructura viva propia de una bacteria. Por ejemplo, son genes que se heredan de la célula madre a la célula hija y que no pueden faltar. Si faltan, se mueren. Y los genes no estructurales, que son genes que les dan otras características a las bacterias. Por ejemplo, la bacteria Clostridium tetanum. Tiene genes estructurales que hacen que sea una bacteria, un vacilo gran positivo, que genera el tétanos. Y su gen no estructural es el gen que hace que produzca la toxina tetánica. Por tanto, las bacterias Clostridium tetanum, que no tienen el gen que genera la toxina, son avirulentas. Pero las que tienen el gen que genera la toxina son virulentas. Entonces, ahí van a ver que los genes estructurales no pueden faltar, porque si no la bacteria se destruye. ¿Dónde se alclan los órganos de locomoción de la bacteria? En el péptido glicano y, en algún caso, hasta la membrana celular, dependiendo si son gram-positivas o gram-negativas. En las gram-negativas, en el espacio periplásmico y el péptido glicano delgadito y la membrana estera. En las gram-positivas, en todo el péptido glicano. En esos lugares se anclan los órganos de locomoción. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Y estén atentos a los comunicados para ver los grupos de prácticas. Una recomendación. Si sale publicado su grupo de prácticas en segundo año, por ejemplo, Daniela, Daniela Mamani. El lunes va a tener fisiología, el martes bioquímica, el miércoles parasitología, el viernes microbiología. Digo, el lunes fisio, martes bioquímica, miércoles parasito, jueves micro y el viernes libre. Entonces, si se cambian de horario en alguna materia, van a alterar todo el flujo de designación de grupos. Así que les pedimos muy responsablemente no cambias, porque nosotros no cambiamos de grupos de prácticas. Hacemos los grupos equitativos. Entonces, si se cambian en otra materia, ya no es problema de la catedra que ya tengan choque de horario. Así que, por favor, no se cambien de horarios. Creo que, no sé si han empezado alguna otra materia de segundo año. Pregunto. ¿Han empezado fisio, bioquímica, parasitología? Buenas tardes, doctora. Sí hemos iniciado, bueno, teóricas, fisiología y parasitología todavía se queda porque teníamos que haber empezado ayer, pero se prolongó para el día martes y varios grupos ya han empezado a salud pública. Dos. Entonces, vamos a, por favor, respeten sus horarios, nada más, ¿ya? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.